que tal amigos como están aquí nos trajeron esta cherokee y la vamos a convertir en tipo razer para que vean cómo se hace una increíble transformación con este proyecto una gran cherokee de seis cilindros 4.0 y vamos a volar todo lo que viene siendo la parte de arriba vamos a dejar la pura parte de la plancha y posteriormente vamos a pegar tubos así que amigos quédense aquí para que vean este increíble proyecto así que vamos para allá bueno pues aquí ya vamos en la parte 2 que va a ser empezar a cortar todo lo que viene siendo la parte del techo con todas las partes principales y posteriormente vamos a empezar a limpiar todo lo que viene siendo la carrocería de gachirokee así que vamos para allá bueno pues ya estamos aquí en la parte 3 ya cortamos lo que viene siendo la parte de la carrocería de gachirokee y vamos a empezar a limpiar pues todas estas partes con la pulidora para que quede limpio y poder este colocar lo que viene siendo sus tubos irle diseñando ahí las partes principales que van a sostener la carrocería empezar a quitar las salpicaderas a diseñar toda la parte de atrás ir viendo cómo vamos a acomodar lo que viene siendo de su refa los tubos que van a reforzar esta carrocería así que vamos para allá bueno pues ya estamos aquí en la parte 3 ya colocamos algunos tubos y las partes principales ya de aquí vamos a empezar a reforzar todo empezar a darle figura a este proyecto irlos formando sus salpicaderas posteriormente de su cofre este y sus puertas este vamos a ir subiendo paso a paso cómo vamos construyendo este proyecto así que vamos para allá Música 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 Bueno amigos, pues aquí ya vamos En la parte 4, que es a figurar Lo que viene siendo la estructura, darle forma A las salpicaderas, ir colocando Lo que viene siendo sus puertas Aquí tenemos algunos tubos que pusimos de muestra Pues para irnos basando Y ya de ahí ponemos ya Los tubos que va a llevar El proceso de estos proyectos pues no es tan sencillo Tiene uno que ir descifrando O como ir dándole figura Hasta que quede Pues al punto que queremos, verdad Aquí en esta parte de atrás Tenemos ya algo de sus partes De los focos Vamos a dejar similar a este Ese que nos estamos basando un poquito Y pues ya en la parte de arriba Poner sus láminas Y poner algunos refuerzos de tubos Aquí en esta parte de adelante Ya estamos figurando lo que viene siendo El foco, que también nos estamos Quebrando un poquito la cabeza porque está Pues algo complejo, hacerle Todo de la forma Ir formando lo que viene siendo Su salpicadera y pues que nos quede Pues bien escuadrado y todo, verdad Entonces ahí vamos a ir poco a poco Y pues vamos a ir siguiendo Subiendo avances de todo este proyecto Lo que se va haciendo Paso a paso Para que estén al pendiente Y pues vamos a seguir Este aquí Subiendo videos Aquí en nuestras redes sociales Para que estén al pendiente Que tal amigos Como están Aquí estamos en otra parte Ya formamos lo que viene siendo Sus focos Sus salpicaderas Y ya estamos poniendo Sus refuerzos Empezando pues A darle una figura Ya más como tipo Razer En la parte de abajo Estamos haciendo Sus refuerzos Ya para formar Sus estribos Sus salpicaderas de atrás Ya estamos ahí Amacizando de los focos Y poco a poco Ir avanzando Bueno amigos Pues aquí ya formamos La salpicadera de atrás Al igual que ya de adelante Este Vamos a seguir Con el siguiente paso Que viene siendo ya Este Lo de la salpicadera Las puertas El cofre Y vamos a ver Que hacemos primero Y vamos a seguir Subiendo avances Así que vamos para allá ¡Suscríbete! 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 que tal vengan para acá para que vean lo que tenemos avanzado este aquí hicimos el cofre pues así de esta manera y pues ya ya abre el cofre y pues ahorita vamos a ir para acá también ya formamos que vienen siendo las bisagras de las puertas este ya posteriormente falta acomodar luego de gachapas y pues ahorita vamos a ver las otras puertas que también este fue un trabajo pues algo entretenido pero pues ahí vamos poco a poco esta es la otra puerta que les digo este también ya abre y pues ya de aquí sigue pues empezar a pues a darle la pintura final para ir avanzando así que vamos para allá Música Música bueno amigos pues ya estamos en la parte final ya pintamos el arenero del color que va a ir y pues ya aquí sigue pues los accesorios este tapicería, rodado, suspensión, algunas luces algunas otras detallitos que nos hace falta ponerle que los estaremos subiendo en el siguiente video para que estén al pendiente y nos sigan en nuestras redes sociales así que amigos nos estaremos viendo en el siguiente video así que vámonos para allá Música 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 bueno amigos así es como quedó el proyecto ya le pusimos una suspensión Fox de 8 pulgadas de alto con tirantes especiales y pues han quedado las puertas este todo lo que viene siendo pues trabajo de suspensión fue hecho por el cliente este nosotros no lo hicimos esta muy chingona verdad y pues ahora sí que ya queda y le voy a dar una calada este este proyecto todavía se va a hacer algunas otras mejoras que el cliente desea va a hacer en su momento y pues nos va a invitar para pues para hacer un video ya como va a quedar el proyecto ya finalizado pues ahorita vamos a darle una calada amigos a ver que tal Música bueno así es como ya quedó el proyecto aquí ya se puede apreciar ahora sí el trabajo que hicimos durante mucho tiempo vamos a abrir el cofre para que vean lo que está debajo de este vehículo tubular tenemos un motor de 6 cilindros de Cherokee este es un vehículo 4x4 este jala demasiado bien y pues ahorita venimos a grabar algo breve para que vean como quedó el proyecto de las partes de los lados sus llantas como lo dejamos ya con sus retrovisores ya lleva sonido este su defensa su tirón todo todo está quedando muy chingón y pues aquí finaliza este proyecto amigos música conmigo conmigo y ¡Suscríbete al canal!